Tía, ¿sí se dio cuenta que esa chica atrapó a Shue? ¡Wow! ¡De seguro que está con la esposa! Yo creo que Fiona también está ahí, vamos a ver Amiga, acabé de ver que encontraste a Shue Sí, amiga, pero se me acabó de escapar ¡Pero mira, ya va! Holly iba llegando a este parque y jamás se imaginó lo que iba a encontrar Encontró en medio de esos árboles a un monstruo que se estaba llevando a la novia Combatieron para ver cuál de ellos se iba a quedar con ella Comenta cuál crees que ganó Veníamos muy contentos con mi amigo Y de repente escuchamos unos ruidos muy extraños que venían de estos juegos Decidimos ir a investigar porque algo aquí no nos cuadraba Y de repente era el monstruo que se estaba escondiendo de los juegos donde pasan los niños Por esa razón este parque estaba solitario porque todos le tenían miedo a este monstruo Comenta si crees que es buena idea que lo vayamos a enfrentar ¡Ayuda, ayuda! ¡Este monstruo me tiene la rada! ¿Tú crees que el chupacabra me atrapó y no me va a dejar salir de este lugar extraño? No sé si te das cuenta de mi chupacabra que está por un militario Sí, 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 escucha las voces Sí, Joan, ¿y si te das cuenta de ese árbol demasiado extraño? Sí, yo creo que ese es el árbol de chupacabra Y mira que el chupacabra está ahí ¿A dónde? ¿Dónde? Ah, mira, y le acercamos, acerquemos para ver, vamos a ver ¡Johatan, desapareció! Sí, ya no está, mira, perdió Mira, ya no está ¡Johatan, ¿qué estás haciendo? Sí, sí, es que le puse el sombrero de los duendes No, sáquete ese sombrero porque el duendes te puede venir a buscar a ti por tenerlo No, sí, sí, está muy bonito, mira No, Joan, mira que ahí vienen los otros duendes, por ahí vienen, mira No, tengo, tengo un deseo, puedo pedir un deseo ¿Y qué deseo vas a pedir? Adivina ¿Cuál? Quiero ser el rey de los duendes No, mira, escúchate lo que sonó Ese es el duende que viene, el duende que viene Ellos iban caminando y no se dieron cuenta que el monstruo de la noche estaba en esta playa muy misteriosa Luego ellos se dieron cuenta dónde venía ese silbido muy extraño Salieron corriendo y se dieron cuenta que estaban unas gafas muy extrañas enterradas en la playa Comenta si quieres saber qué es No, no, fue mala idea, Ceci Fue mala idea No, escapemos por acá, Ceci Fue mala idea No se puede, mira, no se puede ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!